Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores? Bueno, pues bienvenidos en este pequeño videito Como ven en el titulo, vamos a estar haciendo live stream Con otros youtubers, aqui en el canal Bueno, no exactamente en este canal Pero bueno, este, vamos a estar hablando acerca De amigos, juegos, que tipos de juegos Podríamos jugar juntos, porque no a todos nos gustan Los mismos tipos de juegos, ok? Ese seria como de la principal, este, conversacion Que vamos a tener, ok? Y seria, si ustedes tambien gustan Se pueden unir con nosotros A, pues a jugar estos juegos, ok? Este, bueno, vamos a tener Pues aqui un minimo, vamos a estar dos youtubers Porque ya saben como es Acaneiro Ja ja, ya saben como es ese tipo Que luego llega tarde De ultimo minuto, pero llega, no? En fin, pues vamos a estar streameando A, mas o menos como a las 7, 8 de la noche, ok? Este, en este canal No voy a streamear, porque como saben Tengo el strike De lo que seria el juego de Tomb Raider Y no me permite streamear Entonces, voy a estar en el canal De Broccoli Gaming, ok? Y bueno, pues ya cada quien en su canal, no? A partir de ahi Bueno, pues entonces bandita Los espero a partir de las 7 o las 8 En todo caso, pues yo les aviso Con un pequeño mensajito rápido Desde este canal Igualmente, este Cuanto, cuanto tiempo nos falta Para empezar a streamear Tal vez les diga 10 minutos Tal vez les diga media hora Dependiendo de Que si los demas saben streamear O saben utilizar programas para stream Porque muchas veces no saben, ok? Este, pues bueno bandita Nos vemos en el stream ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!